Tecnocampus Tecnocampus es un binomio universidad-empresa donde conviven unas 120 empresas con tres centros universitarios. En estos centros se emparten disciplinas de empresa, de salud y de tecnologías. Un sitio ideal para desarrollar carreras muy profesionalizadoras y donde pueden surgir muchos proyectos empresariales. La evolución del máster ha sido muy positiva. Este máster universitario con título oficial de la Universidad Pompeu Fabra ya lleva cinco ediciones y fue uno de los más pioneros en el Estado español de sus características. Se cogió mucho el modelo anglosajón de estos másteres en emprendimiento donde el estudiante tiene que desarrollar todo un proyecto al mismo tiempo que va estudiando todos los conceptos más importantes para la gestión también de la empresa. Hoy en día los mercados son muy competidos. Hay muchísimos competidores, hay muchísimas empresas que están tratando de llegar al mismo tiempo. Es fundamental que un proyecto inove para poder ser eficiente, para poder llegar de una forma eficaz a este público y ganar lo que es la parte del mercado que le corresponde. La innovación entonces adquiere un valor fundamental en todas las partes del proceso, tanto de la creación de un nuevo proyecto, tanto en el desarrollo, en la parte de marketing, y en las operaciones, en la parte de finanzas. Todo adquiere una importancia fundamental. Y es justamente aquí que se enfoca nuestro máster. Nuestro máster ofrece y proporciona a todos los estudiantes los elementos de innovación para poder ser aplicado en todos estos procesos. De esta forma que el estudiante, al terminar y a lo largo de este programa, pueda ser capaz de desarrollar, de innovar en todos los procesos hasta llegar a la comercialización de todo. Cuando lo estudié, me aportó la visión de poder crear un negocio con un modelo de negocio que fuese escalable, tecnológico, y que por lo tanto tuviese muchas oportunidades de internacionalizarse, de aportar muchísimo valor a los clientes y de especializarnos. Nos está dando muy buenos resultados, es el tercer año ya de nuestra empresa y por lo tanto muy contentos de haber, por mi parte, de haber hecho un máster de Empleo de IMO. Soy Carlos Martínez Barriga, el director general de Epinium. Epinium es el triple pastor de productos tecnológicos y en el máster entré con esta idea, pero muy básica, nada desarrollada como se encuentra actualmente y tuve la oportunidad de ir desarrollándola con grandes profesionales como son los profesores de este máster. Uno de ellos, Sergio Valséis, es el director general de Mil Anuncios, se convirtió en mi tutor durante este máster y una vez finalizado el máster, también se ha convertido en el actual socio de esta compañía. Por lo cual puedo decir y destacar que Sergio Valséis no solamente ha estado durante el máster, sino que esta relación ha continuado una vez acabado el máster. Para mí hay un par de cosas puntuales que definen la experiencia estudiantil en este lugar, en el Tecnocampus. Empezando con la accesibilidad de los profesores, es algo que me ha sorprendido. Es increíble como desde el profesorado hasta la dirección general tienen las puertas abiertas en todo momento, ya sea por WhatsApp, por internet, directo en la oficina. Es como tener un tutor 24 horas. Día a día en las clases, ese enfoque práctico que les ponen los profesores, puedo visualizar cómo va mi proyecto, lo puedo palpar y puedo ver las soluciones que son más viables para el éxito del mismo. La verdad que creo que es bastante cómodo y es excelente. También, en segundo lugar, tenemos la cercanía con Barcelona. Puedo alojarme, disfrutar de las actividades culturales de ocio, de todo, en el centro de Barcelona y tan solo a pocos minutos tomar un bus y venir directo hasta acá, interdiario, a coger mis clases. Una de las cosas más importantes del Tecnocampus como institución es el hecho de que el título otorgado sea certificado por la Universidad Pompufabra, ya que es una de las universidades españolas con más prestigio de este país. Por tanto, es un grado de garantía el hecho de que el título esté otorgado oficialmente por una universidad de este estilo. El profesorado del Máster en Emprendimiento tiene una calidad altísima no solo por el valor académico que nos aporta, sino también por el hecho de que son profesores que son empresarios o lo han sido o son directivos de empresas establecidas en el territorio e importantes en su sector. Una de las cosas muy valorables de este Máster y sobre todo del Tecnocampus es la posibilidad de realizar trabajos de investigación una vez acabados los estudios y de doctorado. El emprendedor y el proyecto es el centro de nuestro Máster. Para ello, el trabajo de final de Máster tiene una importancia vital. Lo primero a destacar es intentamos ayudaros para que consigáis hacer realidad vuestro proyecto. Os ayudamos mediante tutorías realizadas por tutores que son profesionales de diferentes materias que os asignamos a cada uno de vuestros proyectos. Como os comentaba, todos los proyectos son tutorizados por profesionales que asignamos de forma individual. Para asegurar la mejora continua de vuestros proyectos, durante el curso lo tendréis que presentar durante cuatro veces. La presentáis a un tribunal donde hay profesores y profesionales. Ellos os ayudarán a ir mejorando continuamente vuestro proyecto. Una vez acabadas las presentaciones, seleccionamos los dos mejores proyectos. Estos dos proyectos, proyectos que seleccionamos en base a la calidad del proyecto y a la posibilidad de convertirse en realidad, se presentan en una ronda de inversión. El éxito de vuestros proyectos es el éxito de nuestro Máster. Nuestro objetivo es que vuestros proyectos se hagan realidad. Cada año, entre un 30 y un 50% de los alumnos que vienen a este Máster consiguen que su proyecto se haga realidad. En cuatro ediciones, hemos conseguido más de 800.000 euros en inversión privada para algunos de nuestros proyectos. El contexto de Tecnocampus que permite llevar la teoría a la práctica desde el primer momento gracias al acceso a la incubadora de empresas y gracias a las sinergias con muchas de las 120 empresas residentes en el campo. La presencia de espacios ideales para fomentar la creatividad de los estudiantes y la utilización de la metodología del Active Learning crean el contexto idóneo para la implementación de la innovación en todas las fases de desarrollo del proyecto empresarial del estudiante. Finalmente, la posibilidad de obtener una de las numerosas becas ofertadas por la universidad y por todas las empresas partners del campus facilita a los mejores estudiantes el acceso a nuestro programa. Una vez terminado el programa el alumno formará parte de la comunidad de alumnos del Tecnocampus y tendrá a su disposición muchos servicios complementarios. En definitiva, queremos que te conviertas en un emprendedor exitoso y haremos todo lo posible para ayudarte a lograrlo.